La gobernadora Dilian Francisca Toro logró cumplir su promesa a los Vallecaucanos de liderar el proyecto de Tren de Cercanías, un sueño que ha tenido la ciudadanía desde hace muchos años. Este viernes, la mandataria entregará los estudios de prefactibilidad, los cuales deberán seguir avanzando los próximos gobiernos. El 13 vamos a reunirnos con el señor embajador de Francia que nos colaboró y que nos apoyó con recursos para poder hacer la prefactibilidad del Tren de Cercanías y eso fue en colaboración de la Gobernación del Valle, la Alcaldía de Cali y ProPacífico y todos logramos, aunando esfuerzos, que se diera esa prefactibilidad. Esa prefactibilidad se va a presentar el día 13 y le vamos a entregar a los nuevos alcaldes y a la nueva gobernadora la prefactibilidad para que continúe con la factibilidad, porque lo que tenemos allí en el proceso es de que en el año 2025 ya podremos estar viendo la primera línea. Se tendrán finalizadas las etapas 2 de Ingeniería y 3 de Evaluación a nivel de estudio de prefactibilidad avanzada, es decir, que el presente gobierno departamental deja todas las herramientas para que el proyecto continúe su curso.